Estamos de regreso y seguramente recordarán que Calimba va a estar en el Teatro Metropolitano el 17 de noviembre y si no lo sabían, pues aquí les estoy dando la nota, ¿verdad? 17 de noviembre, Calimba, Metropolitano, nótelo. Y con este, que es un concierto que forma parte del disco Somos Muchos y Venimos Todos, el cantante dio detalles de lo que va a ser este show y además habló acerca del primer año de su hijo Nick. Vamos a escucharlo. Qué lindo nombre. Sí, lindo nombre. Puedo asegurar que el concierto va a estar espectacular, va a haber invitados, vamos a hacerle versiones diferentes a algunas canciones, vamos a cantar todas las canciones que la gente ha hecho éxitos y algunas más y voy a tocar el piano, la guitarra, bailar, bailar coreografías, bailar con los bailarines, vamos a hacer todo un espectáculo. Uy, este, un montón, ¿sabes qué? Todo el mundo te lo dice hasta que no tienes hijos de distinto sexo, te das cuenta que el carácter es diferente, que el cuidado es diferente, que las mujeres son muchísimo más sensibles, mucho más cuidadosas, muchísimo más quisquillosas, que los niños son más agresivos, este avienta todo, este está, se paró un poquito antes que su hermana, ya quiere correr, ya anda para todos lados, hay que perseguirlo más. Aitana era mucho más tranquila, entonces, pues es eso, hay que ser más paciente, también hay que entender el carácter de los dos por separado.